¡Música! Bueno, gracias por vuestra asistencia. Iniciamos ahora mismo el workshop de emprendimiento de la Politécnica, que culminará, como seguro sabéis, lo habéis visto, con los premios a las mejores ideas que supone el pistoletazo de salida de la decimotercera edición de Actúa UPMD de este año. Y, bueno, pues en principio deciros que bienvenidos al ecosistema emprendedor de Actúa UPM. Acabáis de entrar, acabáis de conocer una de las iniciativas más prometedoras, más excitantes de lo que es a nivel de emprendimiento, de innovación, de todas las universidades españolas. Y yo os voy a contar un poco cuál es nuestro modus operandi, qué es lo que hacemos, qué es lo que podréis hacer si pasáis a las siguientes fases, qué es lo que podréis hacer si desafortunadamente en esta edición o ahora mismo no accedéis a la siguiente, un poco qué es lo que podéis encontrar en la Universidad Politécnica de Madrid. Fijaos, el ecosistema de la UPM se basa en el talento, ¿de acuerdo? En el talento, en el talento de los estudiantes de la universidad, en el talento de nuestros investigadores, en el talento de los profesores. Tenemos muchos equipos, pues equipos de gente que son estudiantes, que se han además unido con profesores, equipos mixtos, equipos de todo tipo, ¿de acuerdo? Pero el objetivo de Actúa UPM, el objetivo realmente que tenemos en este ecosistema es detectar ese mejor talento que se está generando en las aulas y en los laboratorios de la universidad. Una de las cosas que también os quiero comentar es que esto realmente no es una competición de creatividad, no es una competición de originalidad. A nosotros nos gusta mucho la gente que luego es capaz de ponerse manos a la obra, que luego es capaz de realmente dar los primeros pasos, de montar por lo menos las primeras etapas de sus proyectos y que son capaces además de hacerlos evolucionar. Si es así, este es vuestro programa, estáis en el sitio adecuado. Fijaos, precisamente alrededor de ese talento es por lo que nació, pues hace 13 años Actúa UPM, esta competición de creación de empresas, esta competición de emprendedores de la Universidad Politécnica de Madrid. Digo 13 años porque fue en el 2004 cuando lanzamos la primera edición, cogiendo como modelos los modelos de innovación y de emprendimiento de las mejores universidades tecnológicas, principalmente del otro lado del charco, principalmente norteamericanas, pero que realmente son iniciativas que nos han ayudado a inspirarnos y a crear este entorno alrededor de Actúa UPM. Oiréis, veréis mucha información sobre Actúa UPM hoy, así que os digo que aquellos que paséis estupendo, aquellos que no paséis, que sepáis que tenemos más iniciativas. ¿De acuerdo? Fijaos, después de lanzar el primer Actúa UPM, el primer Actúa UPM fueron solo unos premios, exclusivamente, dimos unos premios, creo que fue la tercera edición cuando empezamos a montar nuestros primeros programas formativos. Otra de las cosas que queremos recalcar es que Actúa UPM, el programa de emprendedores, no es un programa de formación. Si pasáis a las siguientes fases vais a aprender mucho, vais a conocer gente muy interesante, pero vais a aprender sobre todo de la experiencia, de vuestra propia experiencia tratando de montar un proyecto y de la experiencia de gente que iréis conociendo, gente de otros años, gente que les ha ido muy bien, gente que les ha ido un poquito menos bien, pero que son capaces de transmitir precisamente aquello que a lo mejor deberíamos tratar de evitar a la hora de montar nuestra start-up. El programa formativo ahora es uno de los programas más eficientes, serán cápsulas, seminarios y demás. Os lo digo ya, son programas totalmente voluntarios. Son programas para aquellos que quieran a lo mejor aprovechar y acceder a la siguiente fase. Para aquellos que no tengáis la fortuna de acceder a la siguiente fase, os comento que lanzamos este año también como piloto Alfa Actúa. Alfa Actúa es nuestro ciclo de conferencias para emprendedores, nuestro ciclo de conferencias que iremos organizando periódicamente para decir, oye, yo realmente tengo interés, quizás no he acertado con la idea, quizás no he acertado exponiéndola, ¿qué puedo hacer si quiero realmente aprender cómo montar mi empresa? Precisamente en Alfa Actúa intentaremos de forma abierta, y nuevamente, os lo digo, de forma también totalmente voluntaria, pues seleccionar las mejores experiencias, seleccionar las mejores experiencias no tanto de gente de éxito que igualmente, sino las mejores experiencias de gente cercana que pueda contarnos, transmitirnos sus experiencias para que todos podamos tomar buena cuenta de ello. ¿Qué más cosas nos encontramos en este ecosistema? Pues tenemos ya también una red de inversores y expertos alrededor de Actúa UPM. Inversores y expertos que en algunos casos sí nos los encontramos en fases muy tempranas, pero normalmente nos los encontraremos después de haber dado algunos pasos, después de haber aprendido a lo mejor cómo desarrollar nuestro primer modelo de negocio, o directamente aprender a hablar lo que es el lenguaje del sector de las startups. Fijaos, alrededor de este programa nos encontramos inversores que han llegado a invertir en varias decenas de startups o fondos que han levantado varios millones de euros, o incluso inversores internacionales de Estados Unidos, del Reino Unido, de Israel o de Alemania, inversores internacionales que vienen buscando también talento. ¿Qué más nos encontramos en este ecosistema? Fijaos, nosotros creemos que no solo se trata de encontrar gente que es experta, sino que aquí hay mucha gente, hoy lo veréis en el programa que os hemos preparado, aquí hay mucha gente que también ya puede transmitir muchas experiencias, emprendedores que les ha ido razonablemente bien, que han montado incluso iniciativas de inversión, tenemos un club de alumni incipiente, pero un club de alumni realmente bastante interesante, y bastante interesante porque vosotros, vosotros mismos, sois perfiles muy interesantes para este club. Ahora mismo habrá como unas 200 personas registradas de forma informal, pero registradas en este club alumni que son participantes de otras ediciones, es gente que a lo mejor el año pasado, hace dos años o hace tres años, estaban sentados en un auditorio como este. ¿Qué más nos encontramos? Pues una incubadora. Este año es una de las novedades del programa Tu UPM, para algunos proyectos, de momento tampoco tenemos mucho espacio, pero estamos probando esta iniciativa, algunos proyectos podrán entrar en un espacio de co-working, para aprovechar o para impulsar también un poco sus iniciativas en un ambiente más empresarial. Tenemos además también una iniciativa institucional que es el Centro de Apoyo a la Innovación, el Centro de Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, que es de donde nace precisamente, donde está ubicado este programa de emprendedores, pero donde están ubicados también bastantes otros programas. Ese centro, que es un espacio físico, está situado físicamente en el campus de Montegancedo de la universidad, es también una infraestructura que hemos puesto alrededor de este programa y que nos ha servido además para dar el siguiente salto, la internacionalización. No me quiero, tampoco ni os quiero asustar, estamos en fases muy tempranas, estamos en fases de ideas que es lo que celebramos hoy, pero así tenéis un mapa, aunque no he del todo detallado, así tenéis un mapa de todo lo que hay después y de todo lo que podéis acceder. Internacionalización me refiero a que, bueno, pues esta universidad, por ejemplo, pertenece a la red iberoamericana de universidades, solo 21 universidades pertenecen a esa red, esta universidad es el nodo español del Instituto Europeo de Tecnología, por ejemplo, en su rama digital, en su rama health, en su rama de raw materials, de materias primas, es decir, hay ciertas iniciativas de ese ámbito internacional. Esta universidad también tiene un campus, tiene un punto de contacto en Shanghái, tiene un pequeño campus en colaboración con la Universidad de Tongji, en China también, pues para el intercambio de estudiantes, incluso para el intercambio de startups, de acuerdo, tenemos colaboraciones pues con varios países europeos, con varios países que en algunos casos también están dispuestos a aceptar lo que es la evolución, lo que es la escalabilidad de estas empresas. Y por último, y os lo digo por último porque no me cabían más circulitos, se me han acabado también los colores, por último el programa Innovatec, que es un programa muy específico si continuáis en la universidad, si hacéis un doctorado en la universidad, si sois investigadores en algún momento, trabajáis en algún grupo de investigación, que es un programa de apoyo a la tecnología generada dentro de la propia universidad. ¿De acuerdo? Fijaos, en estas 13 ediciones del programa Actúa UPM, de lo que era al principio Actúa UPM en secas, que eran los premios de la competición de creación de empresas exclusivamente, hemos generado un ecosistema que es lo que pretendemos que os ayude a montar vuestras iniciativas si realmente tenéis empeño o dais con un modelo de negocio de vuestras ideas. Fijaos, el modelo no está funcionando tan mal, las cifras hasta ahora nos colocan prácticamente en una situación en una situación pionera de liderazgo dentro de lo que es incluso el panorama nacional, en lo que es sacar provecho del talento, que os acordáis que era el primer punto del que nacía esta presentación, talento de la universidad, de sus estudiantes, de sus investigadores. Y en los últimos años hemos sido capaces de crear 191 empresas y solo en los últimos 7 estas empresas han sido capaces de captar 48 millones de euros de parte de inversores principalmente privados. Es decir, podemos compartir muchas experiencias, podemos compartir muchas historias, nosotros estaremos hoy aquí y realmente lo que queremos aportar a este tipo de sesiones, a este tipo de programas, es la experiencia acumulada de todos estos años, viendo qué tipo de proyectos funcionaban, qué tipo de proyectos no lo hacían tanto y es lo que queremos abrir cada vez más a la comunidad universitaria. Yo no me puedo olvidar de la gente que realmente está apostando, está confiando en nosotros, está impulsando este programa, pues nuestro colaborador institucional recientemente integrado, que es ENISA, la Agencia Estatal de Innovación, que nos hablará de muchas iniciativas de financiación pública que están a disposición precisamente de las nuevas startups, de las jóvenes startups creadas, patrocinadores como la empresa Accenture, a través de su programa de innovación que llevan ya seis años con nosotros impulsando este tipo de iniciativas, bufete de abogados Rosaud Costas Durán, un interim manager como Xavier Venture Capital, la revista Emprendedores o la propia red de inversores y expertos de este propio programa, son gente que están apoyando esta iniciativa. ¿Qué más? Por mi parte, yo creo que lo voy a dejar aquí, que sepáis que en el blog de ActuUPM vais a poder leer sobre vuestras propias iniciativas, vais a poder leer sobre la gente que está haciendo cosas diferenciales, relevantes en el mundo del emprendimiento, en la Universidad Politécnica de Madrid, y por mi caso, nada más. Daros las gracias, daros la enhorabuena por haber participado, y que espero que nos veamos muy próximamente en clase, en los seminarios de ActuUPM, en las tutorías, en definitiva, en el resto de iniciativas que tendremos organizadas en esta competición. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y bienvenidos al ecosistema de ActuUPM. ¡Gracias!